Bueno, yo creo que podemos sacar un resultado de todas estas aclaraciones de los chicos. A Yuribet Correjo parece que sí le gusta, a Juan del Valle sí está dispuesta a darle una nueva oportunidad. Pero vamos a ver qué pasa con Laila. Juan el León del Valle, ya está aquí. Juanito. ¿Cómo está hoy día la situación? Porque vas a tener una cita en esta ocasión con Laila Torres y de pronto cambia tu parecer. ¿Qué te diré? Yo te diré, me nervioso. Esperando que ya Laila se presente acá para verla. Me imagino que está hermosa, mucho más de lo que ya es. Y bueno, vamos a llevar la cena, vamos a desarrollarla tranquilamente, conversaremos. Eso también es importante para ti, supongo, la conexión que vayan a tener, si ella habla mucho, si tienen los mismos gustos. Eso también es importantísimo para ti, supongo. Claro, eso es muy importante y yo creo que eso es lo que va a definir esta situación ya, del todo. ¿Va a definirla? ¿Cómo le pondrías, cómo te fue ayer con Yuribet? O sea, sí, sí, todo perfecto. ¿Superó tus expectativas la cita que tuviste con Yuribet? Me fue bien, me fue bien con Yuribet. Pero igual hay cosas que solo se las puede decir con el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hablando del tiempo vamos a pedirle a Laila que se tomó su tiempo para arreglarse, para ponerse más linda de lo que es la reina guerrera de Quevedo. Que venga, por favor, porque ese vestido lo ha escogido Juan con los accesorios y todo. Aquí está llegando Lailita, por favor. Ahí está una vueltita. Bellísima, lindo vestido. Por favor. Con Juan. Por favor, le dice Juan. Por acá, Laila, por favor. Laila, por favor, todo un caballero que tome asiento. Laila y Juan han tenido sus micrófonos y vamos a escuchar. Entonces, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué hablan entre ellos dos? Laila, nerviosa. La verdad, sí, un poquito. Sí, siento como que a mí normalmente me sudan las manos y ahora como que están sudando más. Y no sé, pues. A mí también. ¿Cómo? A mí también me sudan las manos. Desde chiquito tengo ese problema. Mira, coincidencias. Han tenido el mismo problema y eso nosotros no hemos conocido. Laila, con Juan tú en este momento está todo bien, tuviste de repente algún problema, algún tipo de circunstancia. ¿Es ahora cuando lo puedes conversar y decir si la situación está bien con él? Sí, como amigos nos llevamos súper bien. Siempre estamos conversando. Bueno, no siempre, la verdad. Cuando como que pasa algo, conversamos. Poco, pero conversamos. Y nada, todo está súper bien y ahora vamos a ver qué pasa en esta escena, conversar, decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces, las puertas para ti no están cerradas para que Juan pueda de pronto tener algún acercamiento, más como una relación de novios, quién sabe, ¿no? Eso suponiendo. Bueno, sí, la verdad es que por ahora somos buenos amigos y no puedo decir qué vaya a pasar, pero... ¿Por qué me estás viendo así? Te estás mirando, me imagino. Juan, ¿por qué la miras así? No, solo la estoy viendo. O sea, la estoy mirando a los ojos y escuchando lo que dice. Me gusta cómo le quedó el vestido. Me encantó. ¿Está linda? Hermosa. ¿Cómo sabes que es su color favorito? Estuviste preguntando, estuviste indagando por ahí para sorprenderla. Claro, uno por ahí hace sus averiguaciones, como dicen entonces, ya pues. Sinceramente, ¿te gustó? Sí, de verdad que me encantó, me fascinó. O sea, parece que yo lo hubiera elegido. Me encantó. Muy bien, chicos. Bueno, es hora de que se queden aquí ustedes, conversen, hablen. Bien, nosotros nos vamos a ir por acá. Por favor, disfruten de su cena, conversen bastante, dialoguen y de pronto vean si tienen más afinidad aún para ver si de pronto se puede establecer una relación entre los dos. ¿Quién sabe, no? Juan tuvo ayer en su cita con Yuribet, esta noche con Laila, y veremos qué sucede. ¿Con quién tendrá más química? Solo irá el tiempo. Ahí estamos, a la escena romántica de Juan del Valle y Laila Torres. ¿Pueden seguir, chicos? Vamos a escuchar. Laila, yo creo que está muy como nerviosa. ¿Seguimos? Ya, ya, ya. ¿Qué quieres decirte? No sé. Tanto, tanto por decirte. A ver. ¿Qué tenemos ahora? No sé. Este... A ver, voy a empezar por... Desde el primer día que te vi. Bueno, antes de eso, yo te había comentado que cuando... Cuando yo estaba fuera del programa, en la cuarta temporada, yo decía, bueno, ¿qué será esa chica? Quisiera ver quién es, quisiera saber más de ella. Entonces, metí a las redes sociales y veías... No, no te creo. ¿Me revisabas en las redes? Sí, yo decía, es bonita. Ah, me parece que ha sido reina de Quevedo. Chévere, le gusta el deporte. Algo cambió también. Bueno, es rubia o... Claro. Yo decía, chuta, como a mí me gusta. Bueno, y el primer día que... Que llegué a hacer la prueba, el casting para Combate F. Que fue justo en la piscina, yo estaba hablando con Brian. Y tú te acercaste y me dijiste, oye, tú eres el nuevo naranja. Ah, sí, sí me acuerdo. Que tú estabas conversando con el pollo y yo casi que te metí encima de ti sin conocerte. Y yo dije... No, yo no vine a eso, yo vine a otra cosa. Porque obviamente no podía decir. Entonces, no, yo vine a otra cosa. Entonces, yo me quedé como que así. ¿Y qué pensaste ahí? Que... Que estabas recontra linda, o sea, que... Que lo que había visto en tus fotos o en tus redes sociales, o sea... Eras mejor en persona. Y aparte de eso, o sea, la forma en la que tú te acercaste es tan espontánea, tan natural. Y me dijiste todo lo que me dijiste. Entonces, yo dije, chuta, qué buena personalidad. Y desde ahí, yo empecé a decirle a Brian, oye, mi socio, chuta, esa niña me gusta. Y además decía, sí, pero ya, ya tiene novio, yo decía, chuta. Ya, pues. Entonces, después pasó todo lo que pasó y... Ya, pues. Aquí estamos otra vez. Cosas de la vida. Cosas de la vida, la verdad que sí. Pero no te entiendo algo. A ver, ayer tú estabas aquí con Yuribet, hablando casi que de lo mismo. No, de lo mismo. De que te gustaba o algo así. ¿Verdad? No, pero no pasa nada. Es que... O sea, es que ya, en serio, no importa. Ya, yo sé, más o menos puedo leer tu mirada, no sé por qué. Ya, ¿y qué dices mi mirada? No, pues, ¿quieres que lo diga? Dilo. Dilo, y yo te diré si está bien o está mal. No sé, como que... ¿Te gusta Yuribet? A ver, yo lo he dicho, o sea, atracción hay. Ya. Pero, aparte de eso, o sea, la atracción física no lo es todo. Claro, obvio. Entonces... Tendrías que conocerla más y eso. Eso. Y eso no te lo he dicho a ti una vez, te lo he dicho varias veces. Y me vuelves a preguntar lo mismo. Es que no sé, pues... O sea, se supone que si conversas con ella, si le escribes, si te ríes con ella, si la molestas y eso es porque hay un gusto. Y no es nada malo que te guste o que te gusten dos a la vez. La cosa es que vayas a salir con las dos al mismo tiempo, entonces ahí sí hay un problemón. Ya, y eso, eso le dije ayer a Yuribet, jamás les escribí al mismo tiempo ni nada de eso. Ya. Te lo juro, te lo juro. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no me crees? Porque cuando Yuribet dijo que tú le escribías y que como que pasaba algo entre ustedes, la semana, o sea, hace una semana, conversamos. Sí, ya, pero eso fue una semana antes del Día de las Madres. Ajá. Ya, pues entonces, ¿qué? Una semana no es mucho tiempo. Ya, escúchame. Yo ahí, ya, antes de eso... Bueno, el caso es que yo me alejé un poco yo porque vi como un par de cosas que no me gustaron, entonces, bueno, vienen al caso, ahora no las voy a decir, ya. Entonces, como que me retiré un poco. Ya, y ahí se dio lo de ese día y empezamos a hablar de nuevo contigo. Pero ya yo no le hablaba a ella, o sea, ya no estaba hablando con ella. No fue al mismo tiempo nunca. O sea, ¿tú crees que yo soy una persona...? No, no, yo no creo nada malo de ti, al contrario. La verdad siempre me pareces un chico súper bien. Yo creo que, no sé, tal vez si es que te conocía antes que Careca. Lo que pasa es que cuando tú llegaste yo ya conocía a Careca y ya salía con él. Entonces, ya, pues no, nunca iba a pasar nada. Yo sé. Simplemente me parecías un chico guapo y todo. Por eso es que Careca siempre te tenía sedes. Yo te lo dije. Porque yo siempre lo decía como que al aire. Juan es un chico increíble, es guapo. Pero, aparte de guapo, es educado, es alegre, divertido, positivo. O sea, tienes mil cualidades. Y eso nos gusta a las chicas. No solamente un chico hecho el buenazo, el papi y ya. Pero, no sé, pues no sé la verdad que pueda pasar. No, en serio te lo digo ya. No sé qué pase. No sé, no sé. No tengo idea porque la verdad es que yo tampoco sé, te soy sincera. Yo tampoco sé siquiera tener una relación ahora. No solo hablo de ti, sino de ti o cualquier persona. Ya, a ver, dime algo. No sé, la verdad. O sea, tú sabes. ¿Te gustaría que pase? Es que eso te digo. No sé qué pueda pasar. Pero, ya, aparte de eso, ¿te gustaría? ¿Sí o no? O sea, de que me guste, me gusta. Ya no lo voy a negar, ya. No, no, ¿te gustaría que pasara algo? Es esto. ¿Sí o no? O sea, sí, sí me gustaría, pero de que me gustaría, qué pasa, hay una diferencia. ¿Qué te detiene? O sea, ¿qué, ya, te me estás declarando? No, no me estoy declarando, pero quiero saber, estamos hablando. Es que me avisas de una, me pones así como que responde o muere. No, no, no. Amor, solo quiero saber eso. Ya, pero, ¿y si primero probamos un pedacito de pollo? Claro. Es que no sé, ya. Oye, a ver, ¿no quieres comer? Sí, sí, claro que sí. Pero... Sí, me muero por probar un pedazo de su pollo. Karina, ven acá, Karina. Déjame probar. Come el mío, come el mío. Ustedes aparecen y es como que me da miedo, no sé, nos van a hacer algo. Domenica me va a meter el pan en la boca. Tranquila, tranquila, no, eso... Oye, Juan, bueno, me imagino que no te gustó lo de esa broma que le hicimos de lo del cacho, ¿no? Tú eres un hombre muy serio. Y eso contigo no va. No. O sea, si yo no soy un tipo que ha tenido muchas novias. En mi vida he tenido, creo, dos. Y siempre lo digo, una que tenía en la escuela y otra que tenía en el colegio. Y aparte de eso, sí he tenido como que cosas por ahí, pero nada formal, nada serio. Y si algún día yo tuviera algo serio con una chica, jamás, y esto lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo fui criado por muchas mujeres, que las considero mis madres, por mis hermanas de crianza, que las considero como mis hermanas de sangre. Y jamás quisiera que a ellas les hicieran algo como que jugaran o esto de los cachos. Sí, sí. Entonces yo jamás haría algo. No va contigo. Muy bueno escuchar eso. Y es verdad que te dan miedo las relaciones serias. A mí sí. Te dan miedo las relaciones serias. Sí, es verdad. Me da miedo porque, o sea, tanto tiempo como que solo, acostumbrado a otra cosa, y de ahí como que de un día a otro, o sea, tener algo serio es complicado. No sabría cómo sobrellevarlo. Pero yo creo que cuando hay cariño, cuando hay un sentimiento de por medio, todo se puede. Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejarnos comer un poco más porque tenemos las reacciones de lo que ha estado sucediendo alrededor de Juan del Valle y todas esas citas que ha tenido con las chicas. Dominique, también tenemos reacciones de lo que pasó con Brad. Con Brad, es verdad. Porque, Dios mío, ayer, los chicos, ay, ay, ay. Mejor dicho, veamos lo que pasó ayer. Combate.